Y nos vamos hasta Jaén, Santa Rosa, Pantecillos, para que nos recuerden la sin gata cholo, si o no Francisco Vázquez. De la selva tengo fama que soy un pino ladrón, de la selva tengo fama que soy un pino ladrón, porque he venido robando de un hacho en el corazón, porque he venido robando de un hacho en el corazón. Preso quisieron llevarme solo por una mujer, si ella también me quería que el delito va a tener, si ella también me quería que el delito va a tener. Para que baile la familia Goicochea Acuña, en la casa de Américo Goicochea, ¡salud haga! De Silla en el Cerranito y miraba con atención, de Silla en el Cerranito y miraba con atención, porque soy de Bamba Marca cerrando de corazón, porque soy de Bamba Marca cerrando de corazón. Dicen que soy mujeriego, pero no tengo razón, dicen que soy mujeriego, pero no tengo razón, solo tengo dos chonetas que me brindan atención, solo tengo dos chonetas que me dan su corazón. Mala y a mi mala suerte, hoy si me toca llorar, por una chola tramposa que ya no me quiere amar, Mala y a mi mala suerte, hoy si me toca llorar, por una chola tramposa que ya no me quiere amar, Ella dice que me odia y me quiere hacer matar, ella quiere que yo muera, porque se quiere gozar. Y nos vamos a Tajuancuy, Nueva Cajamarca, a la casa de Aníbal Vázquez Goicochea, ¡salud, salud! Así se goza en producciones musicales La Voz Peruana. Bienvenidos a Tajuancuy, Nueva Cajamarca, a la casa de Aníbal Vázquez Goica. ¡Vadia González Tofa! Gracias por ver el video.